Hola a todos, soy Martín Pérez Villegas, encargado de despacho de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal de San Martín Texmelucán, Puebla. La Comisaría de Ciudad Pública, a través de la Dirección de Tránsito Municipal, invita a toda la ciudadanía en general a conducir con precaución y responsabilidad para evitar accidentes. Se les informa que a partir del 15 de julio del 2017 se implementarán los operativos de casco seguro y alcoholímetro, como lo marca el Reglamento de Tránsito, con la finalidad de prevenir accidentes y muertes por la falta de responsabilidad de algunos conductores, por lo que se le exhorta a la ciudadanía en general a respetar el Reglamento de Tránsito, asimismo que se regularicen sus documentación, como es en documentación de vehículo y en documentación del conductor. Recordemos, todos somos el otro, respeta tu vida y respeta la vida de los demás.